...sanitaria, que cuenta con un médico y algo de 8 o 9 asistentes. Solamente nos brindan 10 cupos por día y somos 11.000 habitantes. Estaríamos hablando por cada 1.000 personas, uno solamente se atiende en Europeza. Viendo ese problema, hace 4 o 5 años se ha visto por conveniente ampliar ese centro de salud en un mini hospital, que no viene el término, o sea, ampliar servicios, ampliar infraestructura. ¿Para qué? Para poder coberturar un poco más de acuerdo a la demanda. En ese sentido se ha ejecutado el proyecto hace 5 años, se ha iniciado. Entonces ha habido paralizaciones en vista de los recortes presupuestales. ¿Por qué? Porque el gobierno regional es el ejecutor del proyecto. Hemos conversado hace dos semanas con el presidente regional y me ha pedido plazo de estos dos meses. Entonces estaríamos hablando para fines de febrero, que va a haber la forma de buscar financiamiento porque no tiene recursos ya. Entonces estamos a un nivel de ejecución del 70 o 68% de la infraestructura. Entonces nos falta poco para terminar la implementación y estaríamos entregando un centro de salud. ¿Por qué la importancia del centro de salud? Primero que está catalogado como estratégico. En vista que tenemos pacientes que puedan venir de las diferentes provincias de este sector, del lado sur, lo que es Quispicanchi, Calca, San Salvador hablando, ya no sería tan necesario, definitivamente nuestro centro de salud, nuestro Lorena o nuestro hospital regional es de mucha importancia, pero ya se entenderían en ese centro de salud. Inicialmente se ha presupuestado 4 millones y con la ejecución se ha estado pidiendo la ampliación presupuestal de cerca de 3 millones más. Entonces ya el MEP ha dado su visto bueno, que lo han revisado, que el equipamiento estaba a nivel básico, estamos queriendo proponer un equipamiento intermedio, no tan avanzado. Entonces con eso más llegaría cerca de los 3 millones, que eso tendría que de repente ayudarnos el gobierno nacional o el gobierno regional. ¡Gracias!